Vamos a hacer un moro de guandules, ahí está el sazón, qué rico el sazón, echamos los guandules, vamos a echarle los guandules, va a ser un rico moro de guandules, delicioso quedó. Vamos a echarle el agua, ya el agua está hirviendo, vamos a echarle el arroz, rico, delicioso. Movemos nuestro arroz para que hierva, vamos a tapar nuestro arroz y ya nuestro moro de guandules está, ya está, delicioso quedó nuestro arroz, nuestro moro. Ahí acompañamos nuestro moro de guandules, mis amores, con un rico rabo, tienen ensaladita verde, un rico rabo guisado de vaca, delicioso. La vida es un moro de guandules, la vida es un moro de guandules,